Con un producto que le gusta a la gente y que funciona muy bien, tienes una gran oportunidad. Como asesor empresarial, he notado como a la gente le gusta calidad de vida, apenas lo que los productos de Niken dan. Pero a la vez reconozco a Niken como una buena oportunidad, que empieza pequeña y tiene todo el potencial a crecer en grande, dando estilo de vida a comerciantes con visión y constancia para construir su propio negocio Niken. Todos buscamos disfrutar la vida, por lo mismo recomiendo el negocio Niken. En el proceso de construir un futuro seguro, comerciantes disfrutan del desarrollo personal y profesional, eventos y viajes de cinco estrellas que Niken ofrece. Y por supuesto, el gran gozo de ayudar a muchas personas a tener calidad de vida con mayor salud y estilo de vida para ellos quienes quieran unirse con el negocio. A la gente analizando oportunidades en negocios, les presento los datos. Una empresa japonesa con casi 40 años en el mercado y con un plan de negocio de 200 años en el futuro. Productos bien conocidos y respetados a nivel mundial y basado en alta ciencia. Más que un billón y medio de dólares de ventas por año. Avaluado a 5A1 por Downing Bradstreet. Y una oportunidad para disfrutar de la vida al óptimo y ayudar a mucha gente en el camino. Si tienes preguntas, hágalas. Si estás listo para tomar un próximo paso, tómalo. Aquí te esperamos. Eso es Niken. Vívalo. Disfrutad. Disfrutad. Disfrutad.